Estamos aquí señores en el desahogo de Behind Podcast y estoy con Melody Astacio que va a ser su desahogo en el día de hoy. Hola, mi desahogo sobre lo que sea. Bueno, mi desahogo es que me gustaría ver cosas diferentes. Me gusta mucho que hay mucha gente haciendo cosas muy chulas, pero creo que ya es hora de que empecemos a hacer cosas distintas para que no nos parezcamos tanto entre nosotros y usar la creatividad que el señor nos dio. No, no voy a decir mi nombre. Usted piensa lo que usted quiera pensar, yo no me voy a calentar con nadie, pero la realidad es que hay mucha onda, por ejemplo, se sabe lo del worship, que es muy chulo, muy beneficioso, muy edificante. Sin embargo, estamos todo entonces metido ahí. Quizás sería bueno explorar otros géneros, otros colores, otros estilos, otras prendas de ropa, otros formatos de video musical. Eso sería muy chulo, yo creo que hay mucha creatividad en el reino de Dios. ¿Por qué me suena la ropa? Bueno, porque, bueno, y paradójicamente hoy yo ando vestida así como beige, pero usamos la misma ropa siempre casi, como que casi no se ven colores, los colores están prohibidos. A mí una vez me invitaron a un live, me dijeron no puedo usar rosado, no puedo usar molado, no puedo usar azul. Y yo, ah, bueno, puede de negro. Entonces, otros colores, otro tipo de ropa también. Y no que está mal, sino que lo que, el que quiera hacer otra cosa y no lo hace por miedo a no ser aceptado en el mainstream, creo que es un miedo que deberíamos ir soltando. ¿Te ves tú, Melody, haciendo una colaboración con una persona de, vamos a decir, de la industria musical secular? Sí. ¿Con quién? Por ejemplo, ¿te gustaría? Ay, no te sé decir como una persona en específico, sino que yo no me cerraría a la idea siempre y cuando sea alguien que comparta mis valores. ¿Con toquilla? ¿Tú grabarías? No, jamás. ¿Por qué no? Porque no comulgo con nada de lo que ella es, hace ni dice. Ese es mi filtro. Si tú pudieras cambiar algo de la industria específicamente, ¿qué sería? Quizás... Ay, como que... No es una entrevista, es un desahogo. Lo que queremos saber, queremos que tú nos digas cosas que tú ves, que nadie la critica, que nadie la ve hablando, pero que Melody se siente movida o que quisiera encontrar ese momento para expresarlo. Es ahora. Bueno, yo creo que amén de que hay un mover y un avivamiento bellísimo en medio de los jóvenes que está sucediendo y que es real, también precisamente porque eso, indudablemente vende, hay una inclinación a querer forzar esos momentos de espontaneidad quizás espiritual. Es decir, cuando yo veo que no estamos grabando, adorando y después al segundo, cuac, 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 entonces a mí como que eso me causa ruido. Eso como... Y no estoy hablando de nadie en específico, sino que es una tendencia, sobre todo en redes sociales, que hay mucha gente que... ¿No entiendes que se está abusando de eso? Yo entiendo que hasta cierto punto, te lo digo porque a mí hay gente que se me ha acercado y me ha dicho, mira, tú tienes que parecer más espiritual y eso a mí me causa ruido. Pero no estoy diciendo que yo no conozco la vida personal de nadie, yo no sé quiénes lo están haciendo y quiénes no. Yo he ido a muchísimos lives donde se siente la presencia de Dios ahí, de verdad, full. Y yo felicito a todos estos muchachos que están haciendo eso con tanto amor por el Señor. Sin embargo, evidentemente se va a colar otro grupo de personas que lo va a hacer para llamar un poco la atención. O porque siente que si no lo hace, no va a llamar la atención. Excelente. Eso fue el desahogo con Melody Astacio. Desahogo con Melody Astacio. Gracias.